Buenos días, buenas tardes, buenas noches, good night, good morning, good afternoon. Sí señor, ahí estamos. Esto es el segundo día del longevísimo gameplay de Shen. Se me ha mostrado una imagen no sé qué. Sí, claro, muy bien. Esta debe ser... Shen Fa. El Woz de 3 discre... Sí, 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 venga. Aquí estamos, bueno. Si no recuerdo mal, ayer nos quedamos que teníamos que buscar a Charlie. ¡Charlie, Dios mío! ¡Te existió su infierno! ¡Qué tontería! En el cuarto... Ah, esto todavía es ayer, todavía es ayer. ¡Ay! Pues a dormir. ¡Equirico! A dormir, muchachote. Ahora ahí está, se quita la chupa, se tira para la cama... ...con barqueros y con todo y se levanta igual, tal cual. He hecho un figurín. Un río no tiene problema de eso. No necesita ducharse, no necesita comer. Ahí está, a ver al tío de las chaquetas. Vamos para allá. Claro, pero primero vamos a coger algo para el gato, porque si no... Que sé yo que Inesan es responsable y nos ha dejado aquí comidita. Ahí, ¿dónde está? ¡Inesan! Mira, 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 mira qué fresco. ¿Claro? Pues claro que se lo come, hombre. Venga, no te lo pienses tanto, muchacho. He estado 20 segundos mirando ahí una bolsa de... ¡Ojo, Ine! ¡Hola, buenos días! Ah, Ine, Ine, no quiere saber nada. Y esto también le gusta al gato. Venga, sigue, 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 tú sigue. Sigue tardando medio minuto en coger las cosas. Ya verás que bien vamos tú y yo, riohazuki. Ahí está, bien cerrado y bien apagado. ¡Ine! ¡Ay, madre, Ine! Que no te estoy dejando hacer aquí la comida. Y eso lleva ahí desde ayer. ¿Serás cerda, Inesan? Para algo te pagamos en esta casa, ¿no? Bueno, que me pagas tú a mí, es verdad. ¡Ja, ja, ja! Se me había olvidado. Pues suelta la gallina. ¡Suelta la gallina! ¡Suelta la gallina! Pues claro que lo pienso malgastar. ¿Para qué tienes el dinero, riohazuki? ¡Va a gastarte las pelotitas! ¡Ja, ja, ja! Vienen los recreativos. Hoy vamos allá a los recreativos y todo. Fijaros bien lo que es la vida. Para que lo veáis que viene, que cosa estupenda. He estado ya probando lo que funcione y lo que no. ¿Os acordáis que os dije que sabía yo que había algo que no iba bien, eh? Había algo que no va y funciona bien, eh. Pues ya sé lo que es. El Space Harrier es lo que no funciona. Entonces, pues... Si quieren ver un vídeo del Space Harrier, pues que se lo busque en internet. Si no... ¡Uy, un gaticor! ¡Gatito! Me encantan los gatos. Está rio andando con su pose de... ...de maquinote. Cuidado. ¡Claro que sí! Si llegas a ser una vieja, ¿qué pasa? Menos mal que soy rio Hazuki y las paro a todas al vuelo. Vamos ahí. Vamos a darle de comer algo. Vamos a darle de comer... ¡La leche! ¡La leche al gatito! ¡La leche! La leche le gusta. ¡La leche! 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 Suena que tiene hambre, hombre, rio Hazuki. Madre mía, si es que que poco sensible eres. Muchacho. Bueno, venga, ya está. Paso de la gata que si no nos tiramos aquí tres años. Tres... Bueno, si es que tengo que esperar. Hoy el planning de hoy empieza la fiesta a las siete. Te ves bien. ¡Jeje! ¡Eres tan hermosa! ¡Qué monada! Ahí, ahí. Buena gata. A ver, venga, ya está. Ya está. A ver... Sí, sí, sí. ¡La otra! El viejo llama Guisi. No te voy a saludar, estoy buscando al asesino de mi padre. Lo siento, señor. Para que no me digan nada. Ya me lo sé yo. Aquí la mitad de la gente con la que hablan no te dicen nada. Te voy a pegar una peliza. Oh dios mio, ahora no tengo tiempo. A gastar, ya estamos aquí. A gastar, a gastar, a gastar. Capsules. 100 yen cada vez. Pues claro que sí, hombre. Que nos toca el Sonic. Estamos que nos toca el Sonic y ya lo petamos. Uy mira, lo en azul solo puede ser algo. Pero qué? Pero esa ruina? Esto es una ruina. Una bola dentro de otra bola. Un euro, eh? Un euro acabamos de tirar ahí. Venga, 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 venga. Tira, tira, tira. No te cortes Riojazuki, no te cortes. Ahí está la buena. Bueno, Tails. Uy, uy, uy. Casi, 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 casi. Casi, 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 casi lo tenemos, casi lo tenemos. ¿Pillaré otro? Debería pillar otro? Pues claro que sí, hombre. Ay madre, ya está, ya está. ¿Otro Feng de estos o cómo se llama? Ya tenemos uno de estos. ¿Eeeeh? Bueno. No, ya basta, ya basta, ya basta. Que ya, que ya, que ya, que ya estás rompiendo el saco, macho. ¿Cómo lo llevas? Por allá, vámonos. Os vamos tanto puita. Venga, señora y barriendo. Lo que hacen las señoras. Barre. Jajaja. 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 ¡Casi a la tontería hemos perdido hora y media de nuestra vida comprando bolitas! No, ya no tonta el panico, hombre. Por lo que veo esta modificada tambien la maquina de coca cola Mejor original no hay coca cola ni falta Ya les costo bastante el juego para encima meter licencias agentes Me gusta la Fanta degustarme algo la Fanta de Grape esta de naranja y de Grape pues esto tiene buena pinta Grape que son cerezas joder cherry cerezas grape Prueba eso seguro que te va a gustar Gracias mucho, has hecho mi día ¿Está ocupado el restaurante? Ah, un poco Deberías venir de nuevo y probar Taosan especial Si, por favor dame mi respeto a Taosan Claro, diré hola para ti Ok, tengo que ir, tengo cosas que hacer Ok, nos vemos Gracias de nuevo Mira que bueno Ryo Hazuki que hace actos de bondades interesadas Y es que así como no vas a conseguir lo que te proponen muchacho Venga, vamos para allá Con la tienda de las chaquetas Aquí tenemos una tienda de chaquetas pero esta no es la buena Bueno, si vamos a preguntar, por qué no Ya veo Ya veo Este sabe, este sabe, este sabe No, el viejo este, ¿verdad? No Este, este se le sabe ¿Qué? Excuse me Hey I'm looking for a guy named Charlie Charlie? What's he like? He always wears a black leather jacket and sunglasses Has a tattoo on his arm Ah You know him? Hombre There's this guy who's always whining about our jackets Like he knows what he's talking about Always showing off his tattoo I see About that guy with the tattoo Yeah, he came by four or five days ago Ugly as the worst sin Always showing off his tattoo What a loser Know where I can find him? Nah, I wouldn't know and don't care Sorry, I can't be of more help I see Pero no vas a decir nada muchacho That guy with the tattoo on his arm He was here You came around 7pm Four or five days ago Killing time until the bars open What an ass I see Eso es Eso ya me gusta más Vixitapcha, ¿qué tal Júpitor a las 7? Pues claro, eso es lo que tienes que hacer, Riohazuki Es lo que tienes que hacer Bueno, pues ya que estamos Vamos a hacer aquí un poquito de Un poquito de entrenamiento Entrenando subes las habilidades, por lo visto No las habilidades, sino los movimientos, exacto Como haces un movimiento Más Más mejor lo sabe hacer Pues da la patada vuelta La patada vuelta Yeah, yeah 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 Así le gusta Un rodillazo ahí en toda la cara Media luna está loca Anda, miren Muy bonito, buena hostia, por lo visto Ahí está Ta, 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 ta Supercombo, supercombo, supercombo Supercombo ¡Uda! Triple combo de patadas Y era la buena Yeah Me equivoqué de botón ¿Veis? Ahí va Ahí se ve como Como la cosa va cambiando ¡Ajá! 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 ¡Sí, señor! Bueno, ya, 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 ya Ya está Es suficiente Es suficiente Estupendo Debería ir a comprar movimientos nuevos también Vamos a ver A gastarme los talegos A gastarse los talegos La pala de la pobre Inesan Que se va a ir echando leches A ese encuentro Aquí, aquí, aquí Es donde lo tienen Tienen un montón de movimientos En la antigüedad es Un bocado Fíjate, fíjate Tienen un montón de movimientos Tienen un montón de cosas Un montón de movimientos Rompebrazos Bueno, vamos a empezar por los baratos ¿Me lo llevo? ¿Puedo tenerlo? ¡Sí! Muchas gracias Este es el scroll de los secretos Mi abuelo dijo Llea esto en práctica Y te vas a ser más fuerte Eh, eh, eh Va a gastar todos los talegos, eh Va a gastar todos los talegos, eh Los talegos Los talegos Los talegos Prego para ver la máscara La máscara Que tienes que ser la mejor ¿Qué pasa aquí? Tiene un bonj El rompebrazos, eh Tígre veloz Tígre veloz Ciclón bajo Tígre veloz Creo que es el con el que se gana Una batalla que es muy difícil de ganar No estoy seguro ¿Puedo tenerlo? ¡Sí! Muchas gracias Como mi abuelo decía El Enlite Puede entender el valor de este scroll Taino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo hablar de este scroll? ¿Qué pasa? Bueno, ya volveré Bueno, ya volveré Por ejemplo, es un pegamento Es un mover Cuenta Cuenta Se ve un mover Esta, esta Este es el ganador Hmm Vamos a practicar, y lo vamos a poner, no me acuerdo como era para ponerlo en un botón. De todas maneras nos queda tiempo para todo aquello. Contrapierna, esto, esto. Dios, mira, lo puedo poner en japo. Eso es lo que a mi me gusta. Vamos a gastar un más dinerito, a ver si nos toca algo. No se que juego esto puede tocar, la verdad es que creo que en todas las partidas que me he echado solo me ha tocado uno y era el Space Harrier. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Yo, may I help you? Esto. Agrega un ticket, por favor. No precio. Especialmente desde que has comprado mercantil. Agrega un ticket, por favor. Agrega un ticket, por favor. Agrega un ticket, por favor. No precio. Pero serán. Especialmente desde que has comprado mercantil. Agrega un ticket. Bueno, está claro que así no nos va a tocar. Vale, nos va a tocar Supersonic, Metal Sonic. Bueno, en fin. Acafadores. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Si vamos teniendo también una buena colección de cinta de casete. También viene bien escuchar un poquito de música en las esperas. Tom, what's up? No, no, no. No, no, no. ¿Perdad? Me gusta, si, eso se podría tocar fácilmente, bueno, ya, ya, igual, igual, subo algo, jajaja. Vamos aquí a los recreas, los recreativos, a enseñar un poquito de lo que se puede hacer en este glorioso juego. Vamos a echar unos dardos primero, ¿qué os parece? A ver si conseguimos, si consigues las primeras puntuaciones te dan la máquina correspondiente. Venga muchach. One game, one hundred yen. Venga. He hecho una, claro que sí. Joder, estamos sin blanca. Bueno, siete mil cuatrocientos yenes son setenta y cuatro euros lo que tiene el tío. O sea que va bien, va bien. Es rico. No se me acuerdo. Eh, 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 eh. Mal voy. Un cuatro con una casa, joder, casi. Me tengo que concentrar, eh, me... Vale, si paso de ciento veinte, llego a la siguiente ronda... ¡Vamos! Ay, ese veinte triple, qué gusto da. ¡Ay, ay, madre! Hey, not too bad. Bueno, un veinte. Ya estamos en la segunda ronda, ya estamos en la segunda ronda, ya estamos en la segunda ronda. Ahí está. Vale. Hey, not too bad. I want a free game. Ahora hay que pasar de los ciento cuarenta, vamos a ver. Y... I'm getting it. ¿Qué pasa, Dianita, esa Dianita? Eh, eh... So close. Uy, que ha sido eso, un veinte, sí, señor. Bueno, ya estamos, ya estamos en la ronda final. Uy, cuidado, cara lío, madre mía. Ahí está. All right. Madre, madre. It's the last dart. Hola, pa' casa. No, no, no. This is the last game. Uy, madre, uy, madre. I'm getting it. I'm getting it. So close. Ay, Hazuki, Hazuki, que está todo borracho, que no es capaz de mantener ahí al dardo en su sitio, eh. Ahí está. All right. Eso es. Madre mía. Uy, ese veinte. So close. El último. Last one. Vámonos. Ahí está, ahí está. All right. Vamos, y pasó de los quinientos este hombre. Sí, señor. I'm number one. Fucking number one, Ryojazuki. Wow, man, you're pretty good. You won a prize. Here you go. Gracias, hombre. Muy amable. Thanks. Bueno, queridos amigos, así es como se gana uno la puntuación. Y ahora vamos a poner el cutie este, ¿no? Este también. One game, 100 yen. Come on, kid. I'll try it. A ver qué tal será esto. What? ¿De qué tal? ¿Tú? ¿Tú? ¿Es que no está en internet? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Ahora, qué liada, qué liada, qué liada. Final try. Ready, go. 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 Wow, man, you're really good. Here's your prize. Here you go. 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 a las 5. En esta, en esta. 20 fichas por 100 yen. ¿Cuánto vas a gastar? Pues 300. Si te vas a hacer de oro, Ryo Hazuki. Pero es que te lo ha dicho la divina, madre mía. ¿Qué pasa? Uy, madre. Nada. Uy, madre. Bueno, ¿en serio? Me cago en hielo. Ya, ya. Ya se nos ha enfriado. Bueno, ya. Bueno ya. ¡Ah, ah, ah! ¡Hala! ¡Toma ya! ¿Y esto? ¡Qué guay! ¡Muy bien! ¡A tope! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suelta ahí la gallina! ¡Gracias por ver el video! 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 Eso es, y ahora me vas a decir dónde está tu amigo So, ¿sabes a Charlie? No, no sé a Charlie ¿Dónde te obtuviste el tatuaje? Okinawa No estoy mentira Pero hay un tatuaje en Yokosuka también Un amigo me dijo sobre eso ¿Dónde está el tatuaje? No sé Tienes que creer en mí Bueno, yo sí sé dónde está Además creo que sé a quien preguntarle Yo creo que si preguntamos a... No, por aquí no Ay, a lo mejor el viejete este Este no es el viejete Tengo que está ahí topeo Bueno Nos han puesto otra música Eso es como se ha avanzado bien De lujo Se nos han hecho las 8 Vamos a ver si... Y si no voy directamente a donde están los tatuajes y fuera Que se yo, que solo está abierto de más hasta tarde Creo que este es el que nos dice donde está Ono-san Hey, Ryo ¿Dónde hay algún tatuaje parlores de aquí? ¿Tat? Oh, sí, tatuajes Yo he oído que había una tienda como esa Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No idea Oh, sé que algunos de los bices que vienen aquí A veces tienen tatuajes en sus brazos ¿Por qué no te preguntarles? ¿Dónde puedo encontrarlos? Yo veo a los en los arcades ¿En los arcades? Gracias Vaya que vamos Que bien ¿Cómo me lo paso jugando a esto? Aquí están los moteros Yeah Bien Esto no cierras nunca también Hasta las 12 Um What you want I'd like to ask you about your tattoo You interested in tattoos? Yeah This tattoo's our gang's symbol Where'd you get it? At the best tattoo artist around Where's that tattoo parlor? By the look of those arms You look like you can hold your own in a fight I'll tell you what you want to know If you'll join our gang Unirse marchar Alright If you mean it Go get the tattoo The shop's in Okayama Heights I trust you can find it yourself Bueno Pues muy bien Pues sí Sí, sí, sí Sí, sí ¿Dónde está? Okayama Heights No sé Pero eso no No sé yo No sé yo Algo raro me suena aquí Okayama Okayama Heights Es en el mesón de Ishikawa La movida Pero bueno Vamos a ir a Kayama Primero Hay que recorrer toda la vaina Vale Y tirar por la derecha Ja ja No sé yo si vamos a llevar Ahora por aquí O bien por el otro lado Que va a ser más corto yo creo Mira el torza Esto es Kayama Heights Bueno Si alguien no lo sabe Los tatuajes en Japón Se asocian con la Yakuza Pero al instante O sea que Sorry man We're closed A guy named Charlie Get his tattoos here right Never heard of him That's funny He's been bragging about your work I want to ask him something in person That's so Hey man Why don't you lose the jacket What? Easy man I just figured you've got perfect skin for my work Nice color No sag I would love to get the chance to work on someone fresh for a change I'm sick and tired of those cheap greasy punks No I'm not into tattoos I want to know about Charlie Hey Let me work on you man I won't charge you nothing Come on I said no Oh man Too bad You know Charlie Don't you Come on back tomorrow Is he coming in tomorrow? He might come Look I'm close Get out Bueno, bueno, bueno Así que viene mañana Pues nada Lo vamos a dejar Aquí mismo Queridos amigos Bueno Vamos a volver a casa Así que volver mañana Vamos a ver el horario también De 2 a 12 Ya ves que hago mañana por la mañana Toda la mañana Pero no pasa nada De todas maneras a mí un japonés de estos me dice que me tatúa gratis Y vamos Me despeloto allí mismo Como digo ¡Hala machote! Sí Bueno Pues nada Ryo se va para casita Yo pensaba que era aquí macho Fíjate Lo que es la vida Estoy Estoy un poco despistado No, aquí no es Está claro En Okayama Heights Bueno Vamos a volver a casita Que ya es tarde Para Riojazuki Un chable 17 Estoy con 17 A las 12 en casa Vamos a darle comer al gatillo también Hombre Bueno Bueno Por lo visto son barrios reales de Japón O sea Si te metes ahí al Google Maps Buscas llama No sé Seguro que encuentras algo que Que mole Gatito 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 Bueno He hecho la buena acción del día Bueno Hemos hecho dos Lo hemos invitado a ese tío A una lata De cola O de Fanta Grape Y Y ahora Me voy a comer al gatito Gaticos Y monetes Ay los gaticos Bueno Ya estamos aquí Pues nada chicos Ya sabéis Que esto Se va a quedar aquí Seguimos con nuestra Búsqueda intensiva De Charlie Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Chavales Pues eso chicos Creo que estoy disfrutando Ha sido otro día duro En la vida De Riojazuki Nos hemos zurrado ahí Pero bien Así que nada Pronto más y mejor Ya sabéis Si Si os gusta Dale a like Suscribíos Y nada Mañana más Un besito Y hasta pronto Chau 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 Chau